Ya dejé las plantillas, las plantillas en el video del tutorial que les dejé de cómo pintar este sombrero Están las plantillas para que por favor entonces las descarguen, las impriman Estas son las plantillas y esta es la forma correcta de ubicarlas Pero recuerde que usted se comprometió conmigo a compartir el video y a comentar Así es que se ponen las plantillas Primero pues ubicar el sombrero, ya sabemos que es un sombrero de tela brisa Esta es la plantilla que va en la parte del ala y esta es la que va en la copa Tenemos que mirar que encajen muy bien estas dos partes especialmente Mire que vayan línea con línea, listo Y esta partecita de acá con las dos manos, bueno lo podemos sostener con una cinta Recuerden, recuerden mirar el tutorial completo El tutorial completo está en las redes sociales mías, por favor vayan a verlo Y ahí está la plantilla para que la descarguen Y bueno recuerden comentar y compartir ¡Gracias!